Cuando quieras. Hola, ¿cómo andan? Soy el Gordo Wallace, cantante de Masacre. Los quiero invitar el domingo 21 de junio al Chroma Fest, que se va a hacer en el Club Pacífico, donde vamos a tocar los Masacre, va a haber rampas de skate. Así que nada, a toda la gente de Neuquén, un beso grande de parte de todos los Masacre. Chau.